Y ahora sí chicos, aquí estamos y bienvenidos y muy buenas noches, porque para mí las son, son, lo son, no las son, lo son, da una, dos minutos para una de la mañana chicos aquí en Barcelona, estoy de puente, porque ya hoy aquí es el día nacional, bueno, nacional no, regional, de Cataluña, la diada que le llaman, de la comunidad autónoma, entonces, nacional sea de España, está claro. Bueno, entonces chicos, este día, día 11 de septiembre en Cataluña, de siempre, desde que yo conozco, tengo uso de razón o que recuerde, que yo sepa, no te creas, pero antes no, pero bueno, desde que era muy joven, ya era el día de la diada que se llama aquí, y obviamente pues es festivo, entonces como es festivo, pues es para mí como si fuera un sábado noche, más o menos, así que a darle mucha caña, no sé vosotros cómo estaréis, porque para vosotros os pido entre lunes y martes, pero aquí estaremos, y como digo yo, aquí en la miniatura, salgamos de aquí, ya saben, miren la cara aquí, el vil ahí de fondo, lo llegan a ver, que habrá pasado chicos, para que estén así con esas caras tan serias, eh, están muy serios, eh, muy como compungidos, compungidos, que habrá pasado, bueno, simplemente, ya sabéis que me gusta darle algo de historia a la miniatura, y ahí estamos en la descripción, en unos minutos, que suba esto, haciendo el directo como siempre, a tope de Power, hoy voy a probar una campaña, espero que no dé problemas, que, eh, que la tenía del 1, y que Teniente me ha dicho si podríamos jugarla, vamos a jugarla del 1, pero empezaremos con el 2, vale, hoy toca empezar con el 2, y luego iremos más tarde al 1, así que dicho esto chicos, ya lo saben, en la descripción, nos vemos en unos momentos, y cuenta atrás chicos, que poquitos días quedan, que poquitos, ya estamos aquí, también, en este canal, haciendo directos, vale, hasta ahorita. ¡Gracias!